Nuevamente nos vamos hacia el barrio de Santelmo para ser más preciso, el mercado de Santelmo. Nuevamente, Javier Ignacio López. Señor, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, terminando esta recorrida por el hermoso y totalmente recomendable mercado de Santelmo. La verdad, pasamos a mañana muy linda con Gastón. Hemos tomado café a diestra y siniestra para que nos han convidado de todos lados. ¿Es difícil caminar ahora con tanto peso encima de todo lo que comieron y tomaron? Se siente raro. No, pero estamos bien. Todavía podemos seguir adelante. Y lo último que les prometí, dentro de toda la recorrida y de los locales que estaban, es una posibilidad y nos llamó mucho la atención. Cuando recorríamos, paramos en la puerta de un local en donde de repente empecé a ver muchos productos que me llevaron a mi infancia y tal vez a la infancia de muchos. Mundo Bit es un local que directamente ofrece al público artículos nuevos, es decir, de stock impecable, pero retro. Productos de hace 30 años, 40 años de nuestra época. Vimos pósters de Pampernick, tazas de Rigoló, de las antiguas, de todo. Cosas que están en la casa de los abuelos, pero imagínense, cero kilómetro. Sí. Increíble. Estuvimos hablando con Beto, el dueño del local, que muy gentilmente dijo, sí, chicos, tardemos un ratito. Nos contó un poco cómo llegó este emprendimiento a sus manos. ¿Les parece que compartamos este audio? Dale, dale, cómo no. Continuamos recorriendo el mercado de Santelmo, este hermoso mercado y muy pintoresco de la ciudad de Buenos Aires, y de repente nos encontramos aquí con Gasti caminando con un local totalmente, bueno, la palabra es Bit, como así se llama, este mundo, ¿no? Estamos con Beto, dueño del local. Beto, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. La verdad, bueno, le agradecemos por recibirnos, por brindarnos un poquito de tu tiempo, y está buenísimo, a mí como que me emociona, porque yo soy un tipo que nací en el año 80 y me encuentro con un montón de cosas de la generación, hay cosas más antiguas también, pero ¿cómo se dio este local de Mundo Bit? ¿Cómo llegaste también a reconectar tantas cosas de época pasada? Bueno, empecé a buscar cosas de las décadas del 60 y 70, tomé dos décadas, y la particularidad que tienen es que son cosas sin uso en la gran mayoría, o sea, que es lo que se llama New Stocks, son stocks que no se vendieron de la época, y ese es el atractivo, volver a ver cosas de esa época, pero sin uso. Exacto. Como me dijo una señora el otro día, una clienta del local, este local es la familia argentina, porque todos tuvieron algo de lo que hay acá, desde las tazas Rigopal, las tazas Lumilagro, los tarros de cocina, y bueno, y además toda la era pop de los 60 y 70 fue la gran revolución del miserio y los aguas materiales, ¿no? Y esto se ve reflejado acá, colores verdes, violeta, naranja, también tengo útiles escolares de la época, tengo lámparas, o sea, hay gran variedad de cosas. Realmente, a ver, ¿cómo fuiste recolectando esto? ¿O fuiste estoqueando el paso del tiempo vos? ¿Te quedaron cosas de familia? ¿Cómo fue siendo toda esta mercadería a tus manos? Nada es casual, yo no trabajaba en comercio, pero era un gran investigador de las décadas del 60 y 70 en todos sus aspectos, y un día caminando encuentro un bazar que cerraba y habían bajado todo lo que tenían en el depósito, que justamente eran cosas de los años 60 y 70, y ahí se me ocurre comprar un stock para poner un local. Y a partir de ahí empiezo a incluir, una vez que abro el local, objetos de decoración, librería, etc., cámaras de fotos, radios. Yo ya sabía mucho de la época, pero esto, digamos, que completó lo que sabía. Excelente. Bueno, como él lo nombraba, yo creo que ahora vamos a plasmarlo un poco en fotos para que lo vean a través de nuestra página, pero vemos los platos duracs antiguos, las tacitas de ese color medio enranjado, esas tacitas. ¿Qué es lo milagro? Estas son unas casas térmicas, lo milagro, que estuvieron muy de moda en la década del 70, que son de vidrio térmico y plástico, en todas las casas había. El logo de Pampernick, emblemático totalmente, por así vimos unas reglas de Pampernick, que venían, no sé si en la cajita, porque esa pelín es Pampernick, ¿no? Exactamente. La hielera, la hielera con forma de botella. La hielera con forma de botella, la hielera con forma de zapallo. La voy a comprar. Vasos telescópicos, los vasos botas, tipo cowboy, y de todo. El teléfono público, ¿no? O semipúblico, ¿no? Antiguo, que increíble, la verdad. Esto está buenísimo, invitamos a todos, bueno, ¿cómo es el público que se acerca acá a los fines de semana? Hay mucha más gente, sabemos que es así. Sí, yo abro todos los días menos los martes. Digamos que los días fuertes de público son los sábados y domingos. ¿Y qué le atrae a la gente? ¿Qué se lleva? Todo. Mira, la verdad que todo atrae. Algo muy interesante es lo que me pasa con los tocadiscos. Yo vendo tocadiscos Winkos funcionando perfectamente. Y yo pensé que se lo iba a vender a la gente de mi edad, yo tengo 56 años. Y en realidad los que compran tocadiscos son chicos de entre 20 y 30 años, que quieren conocer lo que era la música analógica. Es increíble. Salen de lo digital para ir para atrás. A lo más puro. A lo más puro, exactamente. Bueno, Beto, recomendamos a todos. Ahora, en segundos ya estamos en la transmisión en vivo. Está buenísimo. Nos vamos a tocar con este buen mirando un poquito más porque algo nos tenemos que comprar. Vamos a ver la elección del local. Está en el mercado de San Telmo, Estados Unidos 468. Y es el local 142.1.bit. Y a ustedes les agradezco muchísimo. Gracias, Beto. La palabra de Beto, ¿no? Que, bueno, tiene un local muy pintoresco, muy lindo. Es todo impecable. Realmente es como que te transportas a la década del 70, a los 80, a los 60. Hay un mix de cosas que son súper recomendables para ir a ver. Qué bárbaro, ¿no? Escuchaba atentamente, Javi, ¿no? Y las cosas, ¿no? Que uno puede encontrar la nostalgia de ver productos, de, bueno, marcas en su momento, que fueron furor y éxito, y que ahora solamente quedan en nuestro recuerdo, en nuestra retina. Muy bien. Y él le preguntaba, le digo, bueno, pero, ¿cómo es esto? Porque en algún momento el stock se tiene que acabar. Esto no se produce más. Y me dice, ¿sabés qué? Eso hace cuatro años, si no equivoco, él me dijo que estaba. Y dice, no, en realidad se va renovando porque va consiguiendo cosas, porque hay gente que guardó. Entonces, continuamente hay una circulación de stock para este mundo bit que tiene un público enorme. Los fines de semana ocurre mucha gente y atrae, llama mucho la atención. Le mandamos un saludo a Beto porque nos está escuchando en este momento, que se quedaba ahí enganchado de la tendencia 5 para... Besos, Beto. Un abrazo grande, Beto. Te saluda el coco. Es un gran, la verdad, un gran Beto que lo vamos a ir a visitar seguramente en otro momento. Yo prometí ir porque me quedé como muy envenenado con comprarme algunas cosas que estaban realmente bonitas. Che, y los precios, Javi, más o menos... Acá la verdad que los precios son piolas, son accesibles, son los precios que encontrarías tal vez en cualquier bazar. Si vas a comprar un producto de ese estilo, no desentona. Y eso también es un plus para venir a acercarse al mercado de San Telmo y entrar en el mundo bit. Muchísimas gracias, Javi. Gran trabajo, la verdad, el hecho de poder tener contacto con la gente, con los comerciantes, abrirnos, llegar hacia distintos lugares, y eso que sea un puente entre los oyentes y ellos, los protagonistas, está bueno, está muy bueno. Era la idea, chicos, seguiremos con lo mismo. Abrazo grande. Hasta luego, buen día. Gracias. 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 Gracias.